Es un placer para toda Cartagena contar en el día de hoy con este bonito legado de Isaac Peral. Hoy se visualizan las grandes relaciones entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Armada, la forma de trabajar de forma coordinada y cooperando siempre, y hoy es una muestra más del homenaje que se le hace a nuestro Isaac Peral. La verdad es que es muy bonito, yo invitaría a la gente a que venga a disfrutar nuevamente de otra actuación que se ha hecho en este museo, en el Museo Naval, y fruto de esas buenas relaciones y dándole continuidad al legado de Isaac Peral, como bien saben ustedes, estamos terminando ya, muy pronto acabarán las obras de la casa natal de Isaac Peral y ya empezaremos con la musealización. En este sentido me gustaría dar las gracias tanto al señor Quevedo como a los familiares que se encuentran también hoy aquí, han venido nuevamente, porque han colaborado muchísimo para que podamos mostrarle a la ciudadanía una deuda pendiente. Una sala en la que queremos complementar todo lo que he dicho en mis palabras, complementar lo que hay de Peral, del inventor de Isaac Peral, como marino y como inventor, que será complementado estupendamente cuando tengamos ya la Casa Museo, que la vicealcaldesa puede contar mejor que yo, pero yo creo que nos dará un patrimonio cultural sobre este insigne inventor y marino, y cartagenero, pues único, yo creo que no lo exageramos, único y aglutinado en muy poco espacio. Las más destacadas son el despacho original de don Isaac Peral y Caballero, con su escribanía, esas son sus sables, sus condecoraciones, son artículos muy personales de él como marino y como inventor, que es lo que queremos resaltar aquí, y el resto ya es acompañado de documentación de la época, de óleos, en fin, lo que es la figura de don Isaac Peral como marino y como inventor, es lo que hemos destacado.